Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una galantia la pulvera de Santa Lucía era flor de la vieja barroquia y fue el caucho que no la quería los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulvería le cantó el payador más sorprendido con un dulce gemido de vihuelas y en la regla de oliecas pies y en el patio de oliecas y a velas con el alma te quiero pulvera y algún día tendrás que ser mía mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía la llevó un payador de la base cuando el año cuarenta moría ya no anuda sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía no volvieron los troncos de rosas a cantar levitadas y cielos en la reja de la pulvería los bespines morían de celos y volvió el payador más sorquero a cantar en el parque vacío la valiente y postre acelerada que llevabas al viento del río donde estabas con tus ojos celestes como pulvera que no fuiste mía como lloran por ti las guitarras las guitarras de Santa Lucía muchas gracias bueno les voy a contarle